Instalan Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Jalisco, instancia que delineará el presupuesto y programación de la educación en la entidad, encabezada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, luego de la aprobación de la Ley General de Educación Superior, que el pasado mes de diciembre fueron aprobados en la nacional y, en su caso, en lo local, por unanimidad. Esta responsabilidad se le atribuye al Estado. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban